A mí me gustan las caras que ponen Y el diseño de personajes que han hecho Que es bastante bonito ¿Qué dices? Una esfera de 7 minutos Pero una esfera de media hora Pues sí ¿Con TFT o algo? Es el mejor momento para abrir Shadowverse Pero que locura es esta Hijo mío Y cortas el directo acá Y después subís una segunda parte No te hace más fácil para subirlo No sé, ponés Vídeo de octavos, vídeo de cuartos Una deuda con la sociedad más tarde Y aquí tenemos a Dubske contra Pugwasser Esto ya es el primer enfrentamiento Después de lo largo Que ha sido la primera fase de enfrentamientos Bastante dura Para los jugadores, sobre todo Dubske Han pasado 4 horas desde que empezó a jugar Eso a veces es hasta perjudicial Porque pierdes la mentalidad de torneo Y eso se nota muchísimo Algunos pensarán de que no Que un descanso está bien por la fatiga Depende del jugador Hay jugadores que necesitan mucho descanso Hay otros jugadores que una vez se meten en modo torneo Tienen que continuar siendo modo torneo Si no, como que baja su rendimiento Y volver a coger la marcha Les cuesta Depende mucho de la psicología del jugador Depende mucho de cómo te hayas planteado el torneo Cómo estés acostumbrado a jugarlos Hay muchísimas cosas que están en el juego ahí Yo prefiero Igual yo no comería Si tengo que jugarlo Comer no Comer No comería nada No comería nada ¿Eh? Se te ha cortado Va, muy interesante no sería Ostras, me queda Poquita batería De la batería esta Para la pantalla Bueno O quitar el ratón Y conectarlo directamente al horador Si veo que falla mucho Me quito el ratón Y voy con un iPad Que tampoco es Demasiado prehistórico Y ya estaría A ver, Dusky Que antes estaba Con los nervios Que parecía yo que sé Y Aquí por Washer donde lo veis Tiene un japonés bastante fluido A la hora de comunicarse Me acuerdo en el último mundial Que se puso ahí a hablar Con el micrófono japonés Y yo Guau Yo en mis mejores momentos Cuando traducía No, a ver Tú puedes ser niño japonés Y no tener ni mejor Del idioma Yo una novia que tuve Era Era la ascendencia japonesa Y daba clases de japonés En el colegio Y ya Porque se lo habían enseñado En su casa Y dice Pues ya que estoy Lo aprovecho Y doy clases Yo también Que stream No tiene ni de sonido Esto tiene sonido Yo estoy escuchando Y estoy viendo aquí Cómo se mueve la barrita De sonido Si decís De Lo que estoy reproduciendo No Porque como están los caster Hablando de fondo Se Superpondría Una cosa sobre otra La pan de carne Decirme si no se escucha De verdad Por favor Vale Y tenemos aquí Ya el primero Los enfrentamientos Nigromante Contra Klerical A mí sí Pero es que Saya es que habla poco Vale Auropolis en la mano inicial Para Podwasher Quítatela Y la mano que tiene Dobskin No está nada mal En verdad Es que Saya hay veces Que se acerca mucho Al micro Y grita mucho Y otras veces En las que no Pues ahora tengo Nivel doble De adornos tan tontes Eres un Hombre florero Según dice Pan de carne La mano que tiene Dobskin Está bastante bien Uy Annie es de mano inicial Para bajarle los costes No está mal No está mal El robo Parece que te realiza Pero en verdad No Si tienes la capacidad De poder bajarle los costes Tieniendo en cuenta Que tiene el ratón ahí Lo va a tener Así que No está nada mal El ratón además Es que con el Auropolis Si la juega en turno 2 Va a tener Un ratón con asalto Que también está bastante decente Yendo primero Se lo puede llegar a permitir Y puede jugar el ratón Más el árbol Que viene con el ratón O puede jugar el ratón Más el guerrero Y eso es una bestialidad De turno Me parece lo más óptimo Y fíjate que lleva El apóstol Es que va a ser un turno brutal El turno 3 Para Podwasser Muy duro Dos de daño a la cara Más tres de daño en mesa Bastante bestia La verdad Está acumulando muchos árboles Dovsky Eso es cierto Pero sí Ahora Ratón más Más el guerrero Es demasiado bueno Demasiado bueno No No juega el ratón Juega el apóstol A ver Está bien Desde el punto de vista De que es la única carta Que le puede matar Entonces ya le pondría Un árbol gratis en mesa Pero esos dos De daño a la cara Es que también se los presenta Se los estará guardando Para Se los estará guardando Para más adelante Ya pues El árbol que le ha generado En la cabra Y A ver que se roba Podwasser Ahora se va a robar Medio mazo O Un ángel Un ángel Oigo a Dios El ángel Y el de exiliar Le va a exiliar a esa Thoth Eso duele un montón Le puede exiliar a Thoth Pegándole dos a la cara También puede jugar Un ratón Y exiliar Puede jugar Mearscone y exiliar Tiene un montón de opciones Pero el exiliar Ahora mismo a esa Thoth No Si ha hecho eso Es que no va a jugar el ángel O que se lo quiera guardar Ahí está El ratoncito Y cinco ahí en la cara Y que ese bicho Va a subir ahora Si era un 4-4 ¿Eh? Porque A ver No te va a poder matar dos Nunca Ya Y es Y es que es muy perjudicial Y es que es demasiado fuerte El 4-4 Como ignorarle Es demasiado Demasiado No ignorable El 4-4 Mira si no hubiera jugado Ese árbol antes Que sí Que las harían por curva Ahora tendría un árbol más Un árbol gratis Y ese árbol por coste cero Se lo tiene que guardar De cara a la Lugel Cosa que no dice yo Ángel Doble amuleto Ya Doble amuleto Pese a que el otro Ya ha gastado en la evolución ¿Eh? Seguro que me ocio Es el que más culo tiene Yo creo que también Yo evoluciono a Mearsken Es el que más culo tiene Es el que más fácil Tiene de protegerse de sí mismo El otro es un 4-4 Cualquier cosa que evoluciono Lo puede matar Para matar a Mearsken Ya tiene que dedicar A un recurso más importante Y Mearsken es una amenaza También puede ser Melphi Y dejar el guard Y que moleste Si Melphi sobrevive Ya sé si Como esto Es lo que ha hecho al final Yo hubiera ido por Erego Al ratón Sí No, ha evolucionado al ratón Con la mano que tiene Doof Que casualmente Con la mano que tiene Es verdad Evolucionar al ratón Son todos ratones Evolucionar al otro Con la mano que tiene Doof Que mejor está jugada Fíjate como ha pasado Clerical De ser el mazo de los leones A ser el mazo de los ratones Ha pasado de ser El mazo de los leones Al mazo de los robots Que curan Y si vamos para atrás Era el mazo De los tigres Y de los pájaros Y de los tigres Y de los halcones Sí La verdad que estaba Torte gracioso Ahí Qué malito estoy Yo también Estoy tosiendo mucho Hoy Solo que como tengo el pulsador Para hablar Es como No pulso Y ya está A ver Lo mejor que le podría salir A Doofsky Es Evolucionar al Lugel Para matar al ratón Y tener Un 33% De posibilidades De matar A la ratón Si no Le sale muy mal El turno Realmente no le hace Tanta diferencia Que sobreviva Melfi o no O sea Que matar a Melfi No es tanta diferencia De matarle 4-4 Pero no va por el 33% Para mí Podría haber dejado Bueno Después no mates Al gato El gato No lo mates Para qué Para quedarte Con posibilidades De que se te quemen Una carta Pues no Y es el turno De Magna Intentar Sí Ya tiene ahí La Añe Sí Ya tiene ahí La Añe Sí Sí Ya estaría ¿No? Pues Menú tutorial ¿No? Qué paliza Qué paliza Esto es un golpe Muy duro Para Para El planteamiento De partida Por parte De Dubski Esto A Dubski Es un golpe Muy duro A la hora De Estar tranquilo Ya vimos Que estaba muy nervioso En la primera ronda En cuartos de final Empezar con Un 0-1 Tan contundente Como lo ha hecho Aquí Podwaser Que es un tío De mucho renombre Tienes que ser Muy fuerte De mente Para que esto No te afecte Normalmente No te afecta Esta Cada paliza Como bueno Ya dudar Y ya está Ya pero Porque 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 a alguno Le afecta menos Que a otro Fíjate que las cuentas Se llaman Se ve que ya estoy vacunado Ya Me lo hace todos los días Una vez más Para el contador Y ya está El tema es que Nosotros estamos acostumbrados A perder Tú y yo Estamos acostumbrados A perder Esta gente No Esa es la diferencia Acostumbrado a perder Crysin 600 dólares La mala que le ha quedado Podwaser Es bastante Necesita Top de que hace No no Y le entró Una mierda Sí Necesita top de que hace El hechizo de Ram El amuleto Para ponerte a Rowan A Reward Yo hubiera hecho al revés De lo que hizo Busky Hubiera quitado Los otros dos Y me hubiera quedado Lange Y se al revés Quitó Lange Dos ratones No sirve de nada Triple Melfi Triple Melfi Qué gracioso El videojuego Pues nada Tira ruedas Ahí Por tirarlas ¿No? Podwaser Rueda del destino Siguiente turno Si no te toca Otra rueda del destino Y así para adelante Ah pues mira Se le acaba de conversar Se le acaba de compensar Ahí con el del páramo Al fin y al cabo Siempre puede meter En cualquier momento La Europolis Otra más Le va rodando bien El DK Va todo lleno de ruedas En la rueda del meta Pues Tiene que robar dos Riguas Pues nada Campana Y Y Europolis Aquí para adelante Las campanas No te van a servir De nada Y al menos Vas a ir robando Cosas Que Lo que le falla Ahora mismo A Dubs Que la mano También puede jugar El ratón Y ya está Pero yo prefiero Jugar así Para que ya tenga La Europolis Ahí está ¿Tiene que cargárselo? Va a tener tres amuletos En juego Se la pega Pero bueno No tiene otra cosa Mejor que hacer Ahora puede tirar Melfis ahí Como si no hubiera Mañana Primera Melfi Pum Segunda Melfi Ya con un arbolito Pum No, pero ratón Es mejor Ratón Y árbol Y así va robando A ver si Le toca de una vez La carta que quiere El mejor robo posible Pues sí Sin duda Mi Orkain Acaba de De duplicar su daño Ahora mismo Le puede hacer Siste daño a la cara Y eso no es tan sostenible Para Potwarser Falta muchísimo Aún para que pueda jugar Mi Orkain Sí Por si le toca El hechizo del hambre Si le toca el hechizo del hambre Cambia todo Fue un ataque Tú no sé Ganar Ha sido tan Hostia más Se puede rendir ya ¿No? Se nos anima Fíjate Al evolucionar A mi Orkain ¿Qué tal Jory? Vení a ver Cómo rueda La partida ¿Cómo va la partida? Pues muy bien Para Potwarser Según puedes ver Por este tipo de cosas A mí el mazo De Imperial No me gusta Tienes muchas formas De robarte la carta Pero es que Como no robes esa carta No te sirve Nada el mazo Y ya tienes letal Parcién de turno Tiene que jugar esto Por su coste De combatiente Es muy triste Pero cierto Ahí está anotando Está anotando Potwarser Uno a uno Ya es letal Ya es letal Porque tiene el ratón En la mano O sea Pues ya estaría No Turno 6 Listo Ya nos sacamos Los que Queremos jugar Bu Dice Incorrecto Está esto ¿No? Clerical Ha sido Piloto automático En la primera partida En la segunda Bueno Pero el otro Intentó jugar Es la diferencia El otro intentó jugar No lo dejaron Pero lo intentó Aquí es que Le han dejado ¿Te has fijado De que han tapado La marca de los cascos? Claramente Está con una cinta Medicana la marca Buena partida Bueno Imperial contra Forestal Ese enfrentamiento Debería favorecer A Potwarser Si le tocan Cosas como esa Que no le tocó En la partida anterior Tiene el hechizo De Predator Dobske En el anterior Tenía el lavado Preparado El de Exiliar Al Reward Aquí tiene La otra carta Que lo mata Esto va a ser Es muy duro Para el Poguacer Dice Esto de que Un Reward No tanto No entiendo El Reward Pero No sé ni si Se roba el Reward Mira Porque quitarte Un Reward Ahora Es menos probable Que te robes Un Reward Necesitas otro extra A ver Si no tiene Predator y Mike Sería genial ¿No? Ya no lo sabes Ya ya Pero No Se lo va a jugar Por más No te tire Predator Ahora Que lo va a ser Probablemente Que si no Cuando juega el Rewa Quizás se pera el buff Quizás se pera el buff Si juega en torno a Predator Que tienes que jugar Rewa 5 No Incluso ni eso Para que no te levante Con Predator Tienes que Bajarlo Hacerle Evo Y meterle un buff Y con eso Se puede morir Con Predator Y el Are Es cierto Exacto Es que no No te protege nada Contra el de mazo Jiraiya Está Pues va a ser Repitiéndose Haber jugado Somazón Imperial Igual Hay una cosa Tanto Tanto Roach Como Ambush Son buenos Contra Shower Madre tía Ya tiene Ya tiene A la señorita Lisa Ya ha ganado Si ya ha ganado Ha ganado Alguna partida Con Imperial No No En la anterior No puedo ni jugar O sea que Eleza La primera fue Contra Kredical Y la otra ¿Y la primera Contra que fue? Kredical Heiming contra Shower Si Ni barbante No puedo hacer nada No le dejo jugar Si quiera Entonces los Heiven Han estado a rotilla Como no Esto pinta muy mal Botwaser Jiraiya Wow Las ruedas Bien El meta es una rueda Compañeros Se podría llamar Apisonadora Madre mía Vivimos en una rueda Si fuéramos Hanstar Sería ¿Te estás fijando De lo Poco interactivo Que es el mazo De Podwaser? Es tan poco interactivo Que se deja matar Es tan poco interactivo Que no pueden ni jugar Mira mira Voy a buffarme Algo Es que fíjate Las dos cartas Que tiene la mazo Doves Que de devolvérselo Con daño No sirven en este enfrentamiento Pero da igual Da igual Si le toca a eso Si le toca a eso Ya se acabó Sabes que es lo gracioso Que es más o menos Lo que hice saga Es roach Contra roach Malo Porque ambos Es un roach Pero mal dicho Madre mía Madre En serio Que asco da Ya el siguiente turno Tiene la reino caracha Bueno Ya la puede jugar Ahora No si ya Esta reino caracha Ya despega De 8 a la cara Sabes Y la siguiente Va a pegar De 7 Que ya no sirve para nada Saca el de 7 Saca el de 7 Si le saca Al comandante Saca el de 7 No esta del todo mal No esta del todo mal Aunque Sabes el problema Sabes el mayor problema De este tío Le va a habilitar Jugar los dos Fuego ante aéreo No no puedes tirárselo Es verdad No puede ser objetivo Ay Ay A ver Tiene la efímera Silvan Lo puede jugar Pero lo puede jugar Con la efímera Le puede Los barras Con la efímera de laza 3 Tampoco Lo puede Lo puede Dejar No pero puede Efímera y Aria Efímera y Aria Y lo mata Igual Si Y después Hace reino caracha Y lo mata Al reino caracha Al que deja caer Lo va a limpiar Este turno No se si este turno Pero Lo va por limpiar Si si Este turno lo limpia Fíjate Efímera Por coste 2 La estampa Tira el Aria Aria mata a este El que deja caer este No tiene El Aria C1 Todavía El Aria C1 Que todavía no ha jugado carta Tarea base El problema es que Con efímera Le puede pegar con el Rolls ¿Sabes? Si Si Ya pero si lo pega con el Y luego mata El otro Ward O sea Va a robar otra Lisa Por su Lisa Si En verdad si Y esta 10 de vida O sea Necesita casi un vuelto Y es otro ronino caracha Que ha jugado Para el cómputo Puede ser Whisper in Wood Si no juega nada Eso es incluso mejor Puede pasar turnos ahora Puede pasar todos los turnos necesarios Le va bloqueando Y ya está Le va Es un 4-4 Mira que random Que random Estas haciendo esto Estaba bufando a ese bicho En serio Que desastre El nuevo Rayward Pues ahora si que ya ha ganado Ya si que ha ganado Fíjate El nuevo Rayward Lisa Rino caracha Fuego anterior Rino caracha Y a tu casa Y encima Como el daño justo Para Lethal Conforme anterior Rino caracha Rino caracha ¿Vas a hacer mis letras? La rino caracha Tiene que buscar Al que no la tiene Si si pero que con la Lisa La tenía ya A ver Tiene otra rino caracha O sea No hay ningún problema Si no tiene ningún problema Cero Y es que se la ha robado ahí Voy a poder limpiar toda la mesa Estoy salvado Capa Voy a limpiar toda la mesa Estoy salvado Si No va a limpiar toda la mesa En serio No va a limpiar toda la mesa Yo da igual Se sabe que está muerto No No Soy triple barran Y ahí está Rino carachazo Uy Que Podwasher Se puede Quedar sin ir al mundial Ahora le queda el matchup Que quiere enfrentar Creo que la estrategia De Podwasher Creo no Es que quiere cerrar Shado Hasta que Shado Le puede ganar A Natura Hayden No puede estampar cosas Es la mega pega El tema es que no puede estampar cosas De todo depende Si le toca el reward pronto Si no le toca el reward pronto Está perdido ya Automático Está listo Ahí está Ahí está el reward Ahí con el Ivory Y el Brave Intervention El Brave Intervention Es también muy tocho Porque le mete otra Es la partida que gana el reward Si Doble reward Se ha quitado el brave Bueno Tiene otro Otro reward Para meterlo ahí Tiene el reward Bufo Y si roba una rueda Que estaría bueno De las cinco ruedas Que se robó La partida Cuando se roba Ahora es cuando se echa de menos el 1-1-1 Que cuando Ahora es cuando Dubski Se hace dos perros De 15 de ataque Es casi su win condition Para esto A ver No sé por qué Pero yo escucho Estás ahí Casi igual Que a Iori Y sin embargo Vosotros me decís que no Voy a subirlo un poquito más Va a ser perjudicial Para mi soy No se lo escucha perfectamente Pero lo ves No lo estoy escuchando No pero es que Lo estoy escuchando bien Me odia Por aquí Se escucha Es que Acabo de subirle Acabo de subirle Un 40% Y lo escucho Prácticamente igual No sé Fíjate que puede hacer Dos rewards Este turno Si quisiera Bueno Uff Tiene demasiado bien La mano Ahora mismo El señor Está metiéndole mucha presión Todo se ha dicho Pero bueno Ahora el espadazo Y para adelante ¿A ver qué le da? No No, buffo Está bien A ver Te estás planteando mejor La mesa para Para la Iori Mira un perrete Mira un perrete Perrete doble árbol Es tentativo Pero solo va a crecer Una vez Triple árbol Crece bien Está bien alimentado Ese perrete No lo puedo matar Bueno, si puede Puedes darle Iori Si, claro Ya está forzado A hacer Iori Si Y no lo vuelve A proteger Al Rickward Es la pega Y tendría que conseguir Que los 5 ticks De Iori Fuera al perro Bueno Con Con Dwayne Le puede Y ya tiene Y ya tiene ahí El Rickward Escondido Si Esto ya va Es complicado Si, ahora es Evolución al Rickward Espadazo a la 2-2 Y el Iori Y ya está Libre toda la mesa No lo buffa Pero le queda ahí Ya preparado Realmente el Espadazo Puede tirar donde quiera Si, en verdad Si Lo que importa Es que tenga 5 ataques Y tira el Iori Ya cualquier daño Con que se supere 2 de daño Ya limpia la mesa Estabéis emocionado Con el tema De gastar tanto árbol Pero Esas Ceres Yo creo que va a caer El siguiente turno No, para aquí viene la jugada Esta jugada va a ser muy dolorosa Si, esto Medio sentencia de partida Esto le va a jorbar muchísimo La partida A Dusky ¿Te imaginas que ahora le remonta Podwazer Y Podwazer va al mundial? Ah, guarda la iguja Está bien Si, está bastante bien A ver Con que mata el perro El resto No, es el mayor problema Me gusta más incluso esta Si, porque si se asegura un buffo Y si le juega Una Ceres La puede matar Importante Si ahora juega Ceres La puede matar Con la Ivory Son 6 más 2, 8 Y S más 1, 8 La mata Muy bien pensada No la evolucione Simplemente dejar eso Ya, pero Ceres evolucionada Está muy bien para que se autoproteja Si juega la de los gatos Ahora mismo A ver Consigue bastante avanzar En el tema de profundizar Con árboles y demás Pero Es mejor contra Ivory Porque fíjate toda la resistencia Que hay Ya pueden hacer Craving y Ivory Si Debería hacerlo Si, no tiene buffo Pero si limpia Son 9 Y tiene 10 Si le mete el Craving ahí Al reward Lo volverá una bestia ya Incluso pasa el Craving Pegarle a la cara Y esconderlo No creo que lo vaya mal No tiene que limpiar Limpiar no es un problema Ahora mismo Si, puede pegar la cara Podría morirse con ¿Con Aisha? ¿Con Aisha? ¿Contra Aisha solo o no? No Pues son 7 9 9 No No, si No tiene sombras suficientes Tiene 6 Tendría que fabricar Con árboles y demás Vale, ahí está el otro árbol Lo que no quiere Es que tenga un objetivo Con el cual chocarlas Pues ya está Con el Ivory Ya pasa por encima Ahora con Ivory Tiene la tal Si, pero Viridia No puede morir No se convierte en guardián No hay forma De que muera Hay un Bueno, puede evolucionarlo Hay una cosa Ceres Puede no ganar Porque esos son 11 stats en mesa Ivory está aquí hasta 10 Si Así que Hay un pin que sobra Bueno, tiene Es verdad, es verdad Falta uno La ha evolucionado De forma automática En la Viridia pierde ¿Se va a tirar directo? Bueno, puede A ver, puede Puede tirar primero Se va a tirar de cabeza Tendría que haberlo pensado La ha liado Pardo, ¿verdad? Bueno, tío O sea Podría verlo De hecho Tirando la espada De atrás Siempre limpiaba Aunque no puede sacar En este turno Y lo va a chocar Madre mía Qué bueno Cómo la ha liado A ver si el otro llega a 7 No, pero ¿Cuánto hace falta? Tiene a Isa Pero no tiene No tiene el Malice Sí, sí, sí Tiene Malice Tiene Malice Ya está Malice Más Aisha Pienso que el aún Tiene que construirse Un reward Desde cero Sí Es que Y está once de vida Pues Podwacer Podwacer se va Con esa mano que tiene Tiene a Thoth Tiene a Thoth Es muy fácil De que la pueda activar Volvemos al plan B Sí, el mega guardián Pero eso no se protege De los tics de Thoth Es que el guardián Con Aisha Ya está No sé si No sé No sé si no contó No sé si no se acordaba Que la Ivory Está que las torillas Yo creo que no se acordaba No lo ha tenido en cuenta Porque es que eso Pasa muy Uff Pues la ha liado muy parda O pensó que Dice No voy a tenerla Un 33% ¿Qué están pensando en eso? La verdad No se la ha jugado Dice Un 33% De perder la partida Fíjate que Está pasándole La mala suerte Del 3 Que tuvo en el mundial Con lo del Poseidón Y tal Tercer Tenía 3 posibilidades De robo Y se robó el Poseidón Y el tercer robo Aquí hay 33% También Guau Qué desastre Qué desastre Puede ser que no lo haya tenido en cuenta Que se ve Que tiene el máximo Esos buenos paréntesis Es que no le va a dar el tiempo Para hacer otro reward No sé ni si le da el tiempo Para buscar el turno Tiene reward El hechizo De cero de daño Sí, bueno Limpia, limpia Y lo bufa Y lo bufa A ver Siendo sinceros Ahora le falta solamente El doble ataque Con doble ataque ganaría Pero Ya está cargada ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto va todo? Es que si le falta 1 o 2 Tota 1 está cargada Tota 1 Otro Tiene el perro Si consiga el Kawein Gana Se va a cargar Si consiga el Kawein Gana Pero tiene que jugar Solo el árbol Y que le toque Kawein De top deck Ceres Tiene que tirar a Ceres Tiene que tirar a Ceres Y que no le toque El atacar dos veces Y aunque le toque Lo de atacar dos veces No gana Ya, pero no puede robar Dos cartas Y el perrete Por si tiene una Ivory y más Que no solucionaría nada Ataca dos veces Buffo Acá tiene que hacer Buffo Buffo Y el castillo Para sacar el Wad Sí Sí, tiene que hacerlo También puede hacer También puede hacer eso Indiferente Sí, es verdad Es otro bicho más Uff Guau, ¿por qué? Bueno, porque le cura Pero No, es verdad Tiene que matarla Ya está Viridia Magna Ya está Ya ha ganado El perro va a ser duro El perro va a ser duro De hecho, es game Sí El perro lo hace El perro lo ha hecho Va a ganar con el perro Super perro en Aspen Madre mía Pod va a ser Super perro Super perro Super perro, tío Uff Qué intensa la partida Madre mía Uy, va Dusky a la final La cara de La cara Yo hubiera buffo al perro, tío Era mucho más épico No, es el daño justo No, es BM Le mató dejando la cera de vida No, pero no es por BM, tío Es por Todo el mundo quería ver a ese perro ¿Te imaginas que el mundial se gana con un perro 1-1 pegado a la cara? Estaría curioso